Los menores estarían encargados de movilizar armas, reclamar extorsiones y hasta transportar droga. Ya empiezan a hacerles mandados, a cobrar todo el tema de la extorsión, a cargar armas hasta que ya terminan vinculados a los actores armados. Ya cuando están vinculados es muy difícil que los niños se puedan retirar de estos actores armados. Algunos de los menores que son utilizados como carritos lo hacen voluntariamente, pero otros son obligados. Ellos se inician como consumidores de drogas, luego hacen pequeños favores y terminan completamente vinculados a las bandas criminales. También como de campaneros donde por ejemplo cuando pasa la policía ponen un niño que grite Sancocho, Sancocho y es cuando hace presencia la policía para avisar para que los combos se retiren del lugar del territorio donde va a hacer presencia la policía. Son situaciones que se presentan en diferentes sectores de la ciudad, se viene trabajando, se viene articulando. Toda la administración municipal y las otras alcaldías adscritas a la área metropolitana trabajan arduamente para sacar a esos jóvenes de esta problemática. Según James Zuluaga, si no se hace algo por estos menores, más adelante serán posiblemente quienes comanden los grupos armados. Por eso solicita la intervención del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Administración Municipal.